Están bienvenidos, tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular, todos en sus casas y nosotros aquí, en el estadio estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Es realmente impresionante este estadio. Te roba el aliento. Va a comenzar el partido. Ahora sí, ya vivimos, sentimos, disfrutamos, están jugando y comienza la fiesta del fútbol. Chapecoense contra Coritiba. He visto partidos sin goles muy entretenidos. Este no es uno de ellos. Ahí va, puede tirar. La saca fuerte allá arriba. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte. Muy atento. La tira larga, evitando el medio campo. Se la saca de encima. Qué bien lo vio, atención. Dentro, arco. La saca fuerte allá arriba. Bochilia. Emerson. Se hace esperar el gol. Está todo demasiado parejo. Se la saca de encima. Bochilia. La juega por alto hacia el costado. La juega larga. A ver si llega. Atención, que ya le pegó. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Coritiba! Momento importantísimo para disfrutar un gol con estas características. Metió un contraataque fantástico para llegar al gol. Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha. Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. Coritiba. El reloj marca que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos. Nos vamos al descanso. Vivimos, sentimos, disfrutamos. Unos 45 minutos a puro fútbol. Más que interesantes. Esto está 1 a 0 y con un final abierto, amigos del fútbol. Es cierto, no fue una actuación muy convincente, pero este equipo puede dar mucho más. Tiene tiempo y capacidad para empatar y hasta para dar la vuelta. Si se habían ido durante el descanso, acómodense, porque esto ya se reanudó. Chapecoense, todavía tiene 45 minutos por delante. Lo peor que puede hacer es desesperarse. Tiene que jugar con paciencia, con intensidad y con mucha inteligencia. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Juega una pelota larga hacia adelante. Lo dejaron venirse con todo. ¿No lo piensan parar? Qué mal parados habían quedado. Se salvaron de milagro. No se puede entender cómo falló en algo tan básico como un pase a un compañero. Asegura hacia atrás. ¡Gran oportunidad! Cabecea, puede ser. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Tira el centro. Lucha por no perderla. Señoras, señores, amigos del fútbol. Entramos en el último cuarto de hora. Este es un ejemplo claro. Tenerla por tenerla no sirve para nada. Mucho toqueteo en la mitad de la cancha. Y al final la terminaron perdiendo. La tira larga cerca del área. Esta es clara. Puede pegarle. ¡Upa! Aguanten, corazones aguanten. Tremendo. Quita en el área. Cambia y la manda al centro. El resultado no está sellado, ni mucho menos. Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. Díaz. Díaz. Se lanza en velocidad por la izquierda. Terrible balón. Amigas y amigos del fútbol. Se ha terminado el partido. El árbitro decide finalizar el partido final del juego. Al final todo se redujo a ese error fatal en la defensa. A veces los partidos se ganan así. Por un simple detalle. Al final todo.